Música Me gusta el arte de la música porque es una experiencia que me gustaría vivir Y pues me inspiré fue porque mi mamá me dijo que yo podía hacer lo que quería hacer sin tener miedo El contacto con el arte lleva a que la persona sea más sensible Acepte las diferencias, reconozca las fortalezas del otro que a veces pueden ser sus debilidades y se complementen Pues es fantástico, es fantástico porque ayuda a las personas a desarrollarse, a las familias a integrarse, a la sociedad a sanarse, a ser libres, a expresarse Son demasiados beneficios, demasiados Y todos aprendemos mucho porque acá también se aprende valores, no solamente violín, se aprenden todos los valores Y también en mi casa pues me refuerzan que debo portarme bien, que debo pues ayudar a los demás No solamente pensar en mí, sino en los demás para ayudar Música 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 Música